Muy buenas a todos y a todas, hoy os traigo un título totalmente reciente, salido este 18 de noviembre de 2014 para Playstation 4, Xbox One y PC. El título es Never Alone. Estamos hablando de un plataformas en el que tendremos que manejar a dos personajes. Uno, una niña muy pequeña llamada Nuna, perteneciente a un grupo étnico de Alaska y a un zorro. Ahora voy a entrar a hablar de todo esto. Estamos hablando de un título realmente etnográfico, un título, al fin de cuentas, cultural. O sea, un título que se ha tenido que gestar. ¿Y cómo ha sido la cosa? Pues, antes de todo, decir que, bueno, el juego, como digo, eres una niña en el que, bueno, se dedica, viene de la caza, como hace esta tribu. Pero un día, de repente, viene una tremenda y una acojonante ventisca que destroza, que pasa por su pueblo. Y entonces, la niña, al ser pequeña, esa necesidad cautivadora de investigar, descubrir qué ocurre, pues decide ir en busca de qué, a ver o dónde proviene este tremendo desastre de la naturaleza. Entonces, ahora voy a explicar antes cómo se gesta todo esto, ¿vale? Porque es interesante. Estamos hablando del Cook Inlet Tribal Council, que es una organización nativa de Alaska que para, digamos que, apoyar y para potenciar el desarrollo de su pueblo, pues han hecho actividades sociales, sanitarias, actividades laborales, educativas. Pero ellos quieren dar, quieren, digamos, sacar toda su cultura nativa de Alaska al mundo. Y entonces han encontrado un nuevo lenguaje, una nueva manera de hacerlo, que ha sido el videojuego, ¿no? Entonces, poniéndose con una editora de Nueva York, L-Line, pues al final han desarrollado este título, ¿vale? Han desarrollado un título que lo han hecho con el Unity 3D. Es una herramienta que es fácil, ¿no? Sobre todo para los programadores. Es una herramienta sencilla y fácil y han llevado esta cultura, esto, todo lo que tiene que ver a esta tribu, ¿no? A esta gente, ¿no? En la gráfica, llamada los Inupiat, a transferirlo en un videojuego, ¿vale? Entonces, ahora antes que ponerme a decir las mecánicas del juego, estamos hablando de un plataformas, ¿vale? Que se puede jugar de manera cooperativa, pero yo lo haría de manera individual, de cooperativa, manejando al zorro o a la niña. Pero yo lo haría de manera individual en este caso porque va a dar un poco más, va a potenciar mejor y dado que el juego no es complicado en sí, ¿vale? Aunque tiene un nivel de increscendo, pero no es complicado. Tiene una cosa bastante interesante, ¿vale? Que es que se va a proyectar durante el juego, pasando por ciertas zonas, se van a desbloquear unos mini documentales de imagen real en video. En el que vamos a poder apreciar la cultura de los Inupiat, ¿vale? O sea, se va a hablar de esta sociedad de cazadores, ¿no? Que viven en comunión entre ellos, incluso con los animales. Los animales que hay, sus valores de este grupo de personas, su espiritualidad, como comparten los bailes, las canciones, son gente muy trabajadora, les gusta narrar historias, ¿no? En grupos, a veces desde el anciano o la anciana más mayor, basadas en esa sabiduría tradicional. Se hablará de los tallados de marfil, ¿no? Se va a hablar evidentemente de los zorros árticos que vamos a tener que manejar uno de los dos personajes en el juego, ¿no? Se explicaba en las leyendas que hacerse amigo de uno de ellos era como una protección para la persona, ¿no? Y luego cuando están solos, cómo se comportan, como si fueran niños jugueteando con la nieve. Se va a hablar de las vestimentas de Caribú, ¿no? Su pelaje, cómo se desarrolla, etc. Se hablará del clima, de un clima muy espiritual. También referente a los espíritus salvadores, que esto lo vamos a ver en el videojuego, mediante espíritus que aparecen en forma de animales o de seres que van a servir como plataformas, ¿no? Pero esto lo veremos más adelante. Os lo explicaré. Estilos musicales, ahí predomina el tambor, ¿vale? O sea, es una sensación de mucho feeling, mucha comunión entre todos, dando una sensación nirvánica en cuanto están tocando, ¿no? Hay una cosa que es bastante interesante de este videojuego, que es que las voces están del propio idioma de los Inupiat, o sea, no están en inglés. Está el juego traducido al español. Va a haber como objetos la bola, ¿no? Que ellos la usaban para cazar patos, y aquí en el juego la vamos a usar para destruir zonas de hielo, ¿no? Que interfieren en el paso, ¿no? Vamos a hablar del campo climático, ¿no? De ese descongelamiento y cómo se está afectando, de la caza de los peces, los caribú, las focas, las ballenas... Se va a hablar de las auroras boreales, ¿no? Que es algo muy bonito por la noche, como los ves, pero aquí ellos, en la leyenda, ¿no? La cuentan como que... La consideraban como que eran niños que habían muerto a temprana edad y que decapitaban a la gente, ¿no? Si no ibas con capucha y te veían la cabeza, se te llevaban, ¿no? Pues aquí los vais a ver también en forma de enemigos en el videojuego, ¿vale? Un poco voy a entrar en detalles, pero lo vais a ver en forma de enemigos y qué es lo que hacen. También los animales, ¿no? Tienen una forma humana, ¿vale? O sea, esto se puede explicar de diferentes formas, pero bueno, en esa cultura se decía de que a veces cuando estaban en un problema, en una circunstancia peligrosa en un humano, pues de repente venían al lado a lo mejor una foca, ¿no? Y entonces pensaban, esa foca nos ha salvado, me ha salvado de una situación, esa foca tiene un espíritu o es un humano también transformado en animal. Con eso también se va a jugar el videojuego, ¿vale? Se va a jugar también con enemigos, porque también va a haber enemigos, aparte de lo que he comentado, como los mata hombres, ¿no? Que son leyendas de allí, ¿no? Pero bueno, todo eso ya lo irías viendo. O sea, que como digo, esos mini documentales que se van a ir metiendo durante el juego le van a reforzar, a darle un extra y la verdad es que ya digo que es una experiencia, pues también, cultural, ¿no? Entonces ya entrando en las labores del juego, ¿vale? O sea, los dos personajes, Nuna y el Thor. Bueno, como decía, hay espíritus que son como si fueran medio transparentes, ¿no? A veces adquieren forma de animales, a veces adquieren forma de peces para ir pudiendo pasar por un río sin que haya plataformas por medio de ellos, ¿no? Que te van a ir ayudando, ¿no? Entonces, bueno, pues, el viento, o sea, las ventiscas que son importantes, es la razón por la que Nuna se va en busca, a ver qué es lo que ocurre, van a jugar a favor o en contra. Vamos a ver a veces como el viento viene por la izquierda, otras veces por la derecha y a veces nos favorecerá, ¿para qué? Cuando vienen en nuestra misma posición para poder dar saltos más largos con ayuda del viento o si vienen contra, incluso jodernos y tener que caernos por plataformas por el contraviento, ¿vale? O sea, que la ventisca va a tener una importancia en el juego, ¿vale? Dentro de este, plataformas. Las plataformas normas también las habrá con física, algunas. El típico de mover cajas, bajar cuerdas, por ejemplo, el zorro, ¿vale? Vamos a tener la bola, como ya había comentado, para llamar fantasmas. O sea, lo explico. La bola, que se usaba para cazar patos, dentro de lo que son los niñupiad, aquí la usaremos para romper trozos de hielo o romper unas luces. Esas luces van a estar en una posición en la que nosotros, como Nuna, no vamos a poder acceder. Vamos a tener que acceder a manejar al zorro para que con la inercia lo traigan. Apretaremos un botón y irá más o menos trayendo, según nosotros nos movamos, esa luz. Y esa luz, Nuna la golpeará con la bola y entonces se abrirá un nuevo fantasma, ¿vale? Pero son mecánicas que ya iréis viendo, ¿vale? También el zorro va a tener que ser importante para acceder a zonas en las que tiene que coger inercia, bajar, subir plataformas para que Nuna pueda ir dando saltos sobre estas, ¿vale? O sea, todas esas mecánicas las iréis viendo. Va a haber giro en el juego, que no voy a entrar ni voy a comentar, en el que va a haber cosas que ya iréis viendo y que van a agradar al videojuego. Las plataformas empiezan siendo sencillas, se van a ir complicando un poco, sin excesiva dificultad ni mucho menos, pero es un juego que resulta divertido, ¿no? Como por ejemplo lo resultaba el Max the Curse of Brotherhood, ¿no? Son títulos que son divertidos, ¿vale? Son plataformas, quizás este es un poco más sencillito, ¿no? Es un tono bonito, ¿no? Pero bueno, es un juego que sí merece la pena, sobre todo si quieres vivirlo como una experiencia más o menos cultural, ¿vale? Y más o menos es la base, porque lo demás ya iréis viendo como esas plataformas se conjugan, se van cambiando, pero es esto, o sea, el zorro atrae unas luces, atrae una serie de fantasmas, tú como Nuna tienes que ir solventando plataformas y os vais a tener que ir ayudando mutuamente, ¿vale? A veces el zorro va a tener que despistar a enemigos que te van a aparecer, ¿vale? A veces, incluso Nuna, a veces en cierta rara ocasión va a tener que ayudar al zorro, porque aquí lo vemos que es el zorro el ser, ¿no? En esas leyendas, ¿no? En esos cuentos de aquellos lugares en los que ayuda al ser humano, ¿no? Pero bueno, habrá de todo eso un poco. Yo creo que es un juego que a mí me ha divertido, dura más de 3-4 horas, dura, pero es un juego que está bastante bien. Añadiendo con los minidocumentales, es un título que sí, yo sí veo que se merece la pena. Para los que os gusten las plataformas y los que os guste descubrir estas culturas, un poco, pues bueno, jugando y culturizándose, pues es un título que está bien. Así que nada, nos vemos en un próximo análisis. Muchas gracias. Gracias.